No te tengo miedo, susurró sin esperar respuesta. Veía el mundo bajo sus pies, los coches, el parque, las personas como diminutas hormigas, iguales e insignificantes, ignorantes de lo que ella se proponía hacer. Todo le parecía lejano, distante y real, carente de importancia desde su balcón del décimo piso. Abrió la botella de champano y se sirvió una copa, con la que apenas se mojó los labios. Sonaba su canción favorita. Lentamente comenzó a bailar, expresando lo que sentía con movimientos fluidos de bailarina experimentada. Expresando lo que sentía, o más bien lo que no sentía, porque no estaba segura de si todavía era capaz de sentir algo. Bailó sola, disfrutando del momento. Bailó sola porque no tenía a nadie con quien bailar. Volvió a asomarse al balcón. No te tengo miedo, he hablado contigo. Le susurró a la muerte y saltó. No te tengo miedo, no te tengo miedo. No te tengo miedo, no te tengo miedo. No te tengo miedo, no te tengo miedo. Gracias.